Y escucha esta canción, te puede pasar a ti, quizás a ti, quizás a ti, a ti, a ti, a ti Es una historia fatal, es una historia fatal y te lo dice la excelencia de la cumbia Escuche, amigos míos, ahora lo que le voy a contar, lo que ya es el que más tarde le pueda suceder Y hay dos cosas que pasan, que un hombre hace llorar, hay dos cosas que pasan, que un hombre hace llorar Escucho tu historia, chompiros, escucho esto, no te vuelvas a marchar Para Patro, la gente de los Javines, Ringo Hermitaño, con cariño Para Judío, Ioni, Agua, Ringo Cajayagua, Luisita Carruz, con mucho cariño Yo solo soy mi hijita, cinco años que reúne, ya siempre me preguntan, mi madre dónde está Yo no sé qué contestarte, y me pongo a llorar, yo no sé qué contestarte, y me pongo a llorar Por eso yo lo digo, de rabia porque se fue, a pesar de lo que ha hecho, yo quisiera que volviera Por eso yo lo digo, de rabia porque se fue, a pesar de lo que ha hecho, yo quisiera que volviera Quisiera que volviera